Hola muchachos No vengo a ver como estas hijo Veo que no has progresado mucho Ya me dijeron que andas con un grupito por ahí Sigues en la misma situación que antes Corpito local y la verdad es que tu no estas para esto No, pero ya tengo el trabajo Ay, 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 otro trabajo Filo, cuando vas a entender que tu eres músico Y andas trabajando en la construcción Álgame Dios Mírate las manos Vete las manos Estas acabando con tu futuro Pero ya me van a hacer mayordomo Y eso que, Filo Yo no te preparé para eso Eres un tecladista Ay, 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 ay Nomás acuérdense que ya tengo responsabilidades Bueno, mira hijo Acabo de hacer un contrato Para nuevas grabaciones Con mucha promoción a nivel nacional Oiga, ¿y ahora si nos va a pagar? O vamos a salir poniendo otra vez Tú cállate, tarolas Bueno, le entran o no Patrulla está de regreso ¿Bueno? ¿Martín Fabián? Sí, aquí estamos Oiga, ya casi estamos listos Ya hablé con José Luis Terrazas Sí, sí, no, ya todo está preparado Bueno, nada más Voy a hacer algunos ajustes Ya estoy aquí platicando con unos muchachos Me faltan dos Pero ahorita voy a verlos Uno está aquí en Denver Y el otro está en Chicago Este, y... ¿Y cómo va a estar la cosa, pues? Mira Diego Vienen cosas buenas Es más, Filo ya regresó al grupo Vamos a trabajar Déjame te explico Acabo de llegar de Los Ángeles Firmé un contrato con la nueva generación Con Martín Fabián ¿Martín Fabián? Oye, entonces la cosa... Va en grande, va en serio Por supuesto que va en serio Ya todo está listo para el disco Nomás falta la segunda voz ¿Le entras? Pues... Déjame pensarlo Párale pues Ahí me llamas, ¿no? Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Mucho menos tu condena ¿Cómo pude enamorarme de ti? ¿Cómo pude quererte tanto? Tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Pues ahora sí Aquí vamos a saber muchachos O larman O ya de una vez mejor se retiran ¡Suerte! Gracias Bueno, muchas gracias pues Ojalá que haya mucha gente Echarle muchas gracias ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! La gente va a jugar ¡Viva la gente! ¡Aplausos! Gracias. Gracias, mi gente. Gracias, mi gente. Jalisco, Michoacán, Guanajuato. De Sinaloa, de cualquier parte de la República Mexicana. Nosotros somos Patrulla 81. Gracias, mi gente. Gracias. De lo más reciente, ¿cómo pude enamorarme de ti? Vengo a terminar contigo. Te platicaré mi pena. No quiero ser más tu burla. Mucho menos tu condena. Y a tarde te darás cuenta lo grande de nuestro amor. Y vas a que... ¡Carno, amigos! Estamos aquí en la estación más perrona de Los Ángeles. La que más suena la que buena. Y estamos con Patrulla 81. En muy poco tiempo se han convertido en toda una leyenda de la música doranguense. Si tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena. No quiero ser más tu burla. Hola, amigos de Visión 2000. Estamos aquí en un vuelo privado grabando con Patrulla 81. Y a tarde te darás cuenta 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 Aquí en Tokio, Japón. José Ángel, bienvenido. Patrullo Chesario, bienvenido a Tokio, Japón. Muchas gracias, estudiantes. Nosotros en su presencia, el licenciado Luis Caballas, el bajador de México aquí en Japón. Nosotros en su presencia, el honor para que nos contacten la presencia de usted, su respetable esposa y además con mi directo, la compañía. Muchas gracias. Les dedicamos a nuestra actuación de esta tarde, el licenciado de México. ¡You must scream! ¿Are you ready? ¡One, two, three, start! All right, ladies and gentlemen, it's been a great pleasure to introduce this mega Mexican band. Put your hands together, make some noise, Patrullo 81. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!